Parece que el bueno de Jorge Tablet va a volver a competir, ya era hora. Está a 7 semanas de subirse a tarima de nuevo. Voy a comentar algunos de sus últimos vídeos, algunas cosas interesantes que ha dicho, por ejemplo su entrenamiento de abdomen. Dice que no entrena un día o dos así intensos de abdomen, sino que hace varias sesiones minis a lo largo de la semana. Y que lo trata un poco como un músculo más, pero que su objetivo no es hipertrofiarlo, obviamente, ya tiene un buen abdomen, sobre todo los oblicuos de Jorge me parecen una pasada, se le unen mucho con el dorsal y le queda bastante bien. Y lo que es la parte anterior del abdomen también la tiene bastante hipertrofiada y bonita. Más que nada dice que lo hace por tener un mejor control del abdomen entre poses. Y esto me parece súper interesante. Primero, porque hay culturistas que pierden totalmente su estómago, ¿no? Se les dilata el abdomen completamente, les sale la pancita para afuera y eso es vergonzoso. Es como una de esas cosas que es de las más fáciles de controlar. Es mucho más difícil, yo que sé, pesar 50 kilos por encima de tu altura o llegar sequísimo. Y luego hay culturistas que la cagan con el posing, con las transiciones, con el control del abdomen. Me parece, vamos, alucinante. Y por supuesto, entrenar el abdomen, entrenarlo mucho como hace Jorge, aunque no sea para ganar hipertrofia, que no lo hace con ese objetivo. Es muy interesante por eso, para aprender a tenerlo duro, conciencia de dónde está o cómo está en todo momento. Aprender a respirar a la vez, eso es súper importante. Su súper amigo Joan Pradez también lo está trabajando últimamente y ha hecho grandes mejoras en solo unos meses. Es que controlar el abdomen es muy importante. Si lo hipertrofias demasiado, puede llegar a ser antiestético incluso o salir para afuera, pero es que si no lo trabajas lo suficiente, también se va a salir hacia afuera y a la mierda la estética. Hay culturistas que no entrenan el abdomen, no me entra en la cabeza. Bueno, también hay culturistas que no entrenan el gemelo y que no entrenan los antebrazos, cosa que tampoco me entra en la cabeza, hay gente para todo. Y luego a llorar. No esperéis ejercicios mágicos ni nada que no conozcáis. Básicamente lo primero que hace es plancha. Y luego el típico crunch abdominal, sin peso. Y luego unas elevaciones de piernas. Que más que trabajar el abdomen, va a trabajar los flexores de cadera, pero lo que quiere, lo dicho, no es hipertrofia, es controlarlo. Después de esto nos hace un posing. La verdad que el físico de Jorge, mira, puede que no sea grande, puede que no sea el más masivo del mundo, pero es muy bonito. Aunque a los jueces se la va a sudar un poco que sea bonito, no va a bastar con eso. Y hay cada bicho hoy día en Classic que da miedo. ¿Sabe jugar con los ángulos? Está sacando las tomas en buenos ángulos ahí donde se ve bien grandote y con la cintura bien finita. Pero es cierto que la sección media de Jorge está súper cuidada, da gusto verla. El tríceps está bastante bien, sinceramente creo que tiene buen tríceps. Lo que no me gusta tanto de Jorge son los bíceps, ya lo siento. Aún así creo que necesita tamaño en general en esos brazos. Porque en la pose de tríceps de lado sí, sí, le queda genial, pero esa pose no es mandatoria en Classic, lo siento Jorge. En doble bíceps de frente y de espalda es donde su brazo se tiene que ver grande, y en el side chest. La espalda y el pecho de Jorge también son bastante bonitos, la caja torácica es inmensa. Tiene una forma de V su torso brutal, lo que también tiene de problema a Jorge son las piernas, tanto por detrás como los gemelos. Ojo, que de cuádriceps no va sobrado, pero tiene bastante mejor cuádriceps. El femoral y su gemelo es que literalmente tiene de las peores genéticas que se pueden tener de sus grupos musculares. En Instagram es muy difícil juzgar y valorar con fidelidad cómo es el físico de un culturista, ¿no? Típicos olimpias de Instagram que luego salen a tarima y en qué se quedan. A Jorge ya lo hemos visto anteriormente en tarima, creo que salió con un fisicazo, pero sí que es cierto eso, que los brazos, femorales, gemelos, se quedaban muy por detrás. No es un físico con buen balance muscular y Classic es eso, es armonía, es simetría, es balance, es una estética. Hoy día hay unos Classic con unas patas que dan miedo. Clásico hoy día es espalda, clásico hoy día es piernas, y estamos viendo también cómo salen algunos Classic con tremendos brazos. Y pues bueno, Jorge creo que no encaja muy bien en estas definiciones. Seguramente apueste, como las últimas veces por la condición física es un tío, pues oye, que es capaz de venir sequísimo a tarima, con buena separación, con buenos cortes. Ya ha demostrado anteriormente que por esa parte lo hace perfecto. Si no tiene que comer, no come. Aunque como intente llegar demasiado seco y se vacíe demasiado, como les pasa a algunos, como le pasó a Dino, que se pasó con la condición física en el Arnold, la cagó y quedó segundo. Como a Jorge le pase lo mismo, si ya le falta tamaño en algunos grupos y encima hace eso, va a verse más pequeño todavía. Aún así está en manos de un buen preparador, ya sabéis que le lleva a Raúl Carrasco, uno de los mejores de España. Esperemos que Jorge consiga llegar con mejoras de tamaño, porque a ver, ha pasado un año en este tiempo, espero que haya hecho lo suficiente, que haya crecido lo suficiente, y que también llegue muy bien de condición. Que si lo veo ganando un Pro Show, pues el nivel ahora en Classic creo que ha alcanzado su punto máximo, creo que nunca ha habido tanto. Literalmente cada año Classic es una categoría más difícil. No es como en Open que podemos pensar, ostras, hace unos años era más difícil, ahora está más fácil. No, no, Classic está cada año yendo a mejor y a más difícil. Esto es como todo, también tiene factor suerte, también tener cabezas, saber elegir si se presenta a un New York Pro, si presenta yo que sé, a un Tampa, a un Texas, pues apaga y vámonos, seguramente vaya gente muy top, aunque quién sabe. Pero si se presenta algún Pro Show de estos de mala muerte ahí en Pakistán perdido, donde va gente desconocida, pues quizá pueda ganarlo. Aunque es lo que os digo, lo veo complicado, pero no lo veo imposible, puede pasar. Iremos viendo cómo evoluciona su físico, porque aún quedan siete semanas, aún va a hacer bastantes mejoras. No va a competir una sola vez, obvio, va a competir varias. Si no lo consigue en el primero, quizá sea en el segundo, en el tercero, veremos cuántas veces decide salir a tarima. Si le sale algún tío de los buenos de verdad, no va a ganar, pero veremos si tiene suerte. ¿Vosotros creéis que puede llegar a ganar el Pro Show, llegar a clasificar al Mr. Olimpia este año 2024, que todavía le falta? Yo soy bastante escéptico con ese tema, la verdad. Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado. Me despido, nos vemos en el próximo.